Y las novedades en Alianza Lima siguen a la orden del día. Este miércoles se nos trajo sin Lurín de cara al superclásico del Sábado en Matut. Ya ha resuelto el tema de la supuesta camita al técnico Guillermo Salas, en teoría tendría el apoyo de todo el plantel. Sin embargo, el tema que más preocupaba a los hinchas íntimos sería el de las elecciones como en el caso de Jordi Vilches, Gino Peruzzi, Santiago García, Andrés Andrade y hasta Brian Reino. Otro tema será la inclusión de Cristian Cueva y hasta la de Carlos Zambrano, que hoy no trabajó a la par de sus compañeros. Las posibles respuestas las trae el periodo deportivo Javier Sáenz. Volve así con algo de preocupación porque, por ejemplo, les cuento que hoy Carlos Zambrano hizo un trabajo diferenciado, fue de los primeros en retirarse de la práctica. Yo entiendo que lo de Zambrano se debe a un tema de pubalgia que él arrastra ya desde el inicio del año y la información que manejo es que van a continuar, digamos, bajándole las cargas de aquí hasta el sábado, pero que esté como esté Zambrano, si está en condiciones de jugar el clásico, así no llegue al 100%, va a ser de la partida. Lo de Jordi Vilches sí es un caso que se está siguiendo en cuanto a la evolución que él tenga, porque recordemos que salió bastante sentido después del partido con Boyce, incluso necesitó una muleta para ayudarse a apoyar la pierna, entonces es más difícil lo de Jordi Vilches de cara al clásico del sábado contra la U. Reina está para jugar, Reina no tiene, le hicieron una resonancia, él mismo lo confirmó, está apto para jugar. Costa terminó con una dolencia en la parte baja, digamos, de las costillas, o en las últimas costillas en las flotantes, después de un golpe en el partido contra Boyce, entiendo que ha trabajado con el resto de sus compañeros con normalidad, así que sería decisión del técnico que esté o no. Pasa lo mismo con Cueva, Cueva no está lesionado, lo de Cueva pasa por una decisión del comando técnico de cómo lo vean en el día a día, de hecho él se ha mostrado bastante preocupado en las últimas semanas, en las últimas dos semanas, después de lo que todos sabemos de qué ocurrió, por encontrar su mejor forma física y entiendo que también la futbolística. Entonces lo de Costa y lo de Cueva va a pasar, creo yo, por una decisión del comando técnico. Y bueno, y García, y Andrade, y Andrade entró en el partido contra Boyce, y la verdad, no sé si esté para más de 25 o 30 minutos en un partido de tanta intensidad como el del día sábado. No hay duda, García, si es que llega, llegaría también muy con lo justo. Lo de Jordi Vilches es muy complicado, Perú sí tiene el alta, entrena con normalidad, pero hay que tener en cuenta que hace dos meses no tiene la oportunidad de jugar un partido o no tiene la oportunidad de competir de manera oficial. Después de dos meses de para, mandarlo a la cancha de titular en un partido como el que viene el sábado, me parece que también sería bastante arriesgado. Pero por ahora, aptos médicamente, están esos jugadores. Los que no llegarían por un tema justamente médico son Jordi Vilches y lo de García, que se va a ver también día a día, el tema de la recuperación del micro desgarro de la contractura que tenía. Además de esta información, se pudo conocer por el periodista deportivo Fabrizio Olivares, en pitazo final de radio evasión, que Cristian Cueva tendría chances de entrar en la lista de convocados para este duelo clave este fin de semana. Recordemos que una de las exigencias del grupo de jugadores al Chicho Salas habría sido que vuelva Ladino a la rotación del equipo para los partidos oficiales, por lo que veremos si el cuestionadísimo entrenador peruano decide que reaparezca el chocolatero en la concentración del equipo íntimo. Por ahora, todo que esperar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.